Mi nombre es Laura Estefany Lucumbia Angulo, soy consejera departamental de juventud, soy Puerto Tejada, soy Cauca. El Cauca ya cuenta con el primer consejo departamental de juventud, una realidad gracias al liderazgo y participación de miles de jóvenes que realizaron la elección democrática de los 15 consejeros de juventud, 8 líderes y 7 lideresas que fueron posesionados y que representarán a los jóvenes en escenarios de toma de decisiones con el total respaldo y compromiso del gobierno departamental, 42 motivos para avanzar. Estos 15 jóvenes, 7 mujeres y 8 hombres, una paridad en el resultado, representarán a más de 200.000 jóvenes de este departamento. Tienen la inmensa posibilidad de llevar sus voces, pero al mismo tiempo una inmensa responsabilidad de construir con las autoridades departamentales las oportunidades para ellos. Reconozco a los jóvenes, reconozco que se hayan tomado esta tarea de participar en las elecciones, de ser representados, de ser votados y ahora de tomar esta responsabilidad y esta oportunidad enorme. Soy Leider Julián Martínez, del municipio de Mercaderes y en nuestro territorio avanzamos con democracia y participación. Estamos en total disposición para trabajar de la mano con el gobierno departamental. Para nosotros entendemos que el ejercicio departamental hace parte de nuestro quehacer y desde ahí queremos aportar nuestro grano de arena. Y nuestro mensaje es no desistir, tratar de luchar por nuestros años, tratar de posibilitarnos y darnos la manera porque también depende de nosotros. No todo viene de parte de arriba, sino que ya sobradamente que nosotros como pueblo, como jóvenes, emprendamos y queramos tomar votos y votos en estas posiciones y escenarios. Los jóvenes del Cauca, del país y del mundo, somos un motivo para avanzar. Cauca, 42 motivos para avanzar.